Bienvenidos a Cocina Vegán Fácil. Me da mucho gusto que otra vez me estén acompañando a cocinar. Pues miren, saben que hoy vamos a hacer unas deliciosas setas en achiote con sabor a cochinita pibil. Acompáñenme a hacerla. Vénganse, vamos a hacerla. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Tres dientes de ajo, dos chiles habanero, son estos miren, muy picocitos, de mucho cuidado. Seis limones, tres vamos a ocupar para el achiote y tres vamos a ocupar para la cebolla con la que se sirven estas setas. Un trozo de cebolla blanca que también la vamos a ocupar para el achiote, para la salsa. Cebolla morada que esta va a hacer para servirnos en taquitos lo que vamos a hacer. Un poco de pimienta, un poco de ajo en polvo, una taza y media de jugo de naranja. Este guiso, como es sabor a cochinita pibil, pues este lo hacen en Mérida. Es un platillo típico de Mérida, con mucho respeto para nuestros amigos de Mérida. Es muy tradicional de allá. Lo hacen con una naranja agria que la consiguen nada más allá por aquí. Es muy difícil conseguirla. Entonces, pues lo que vamos a hacer es ponerle esa acidez con limón. Ponemos jugo de naranja y lo vamos a hacer más ácido con el jugo de tres limones. Un poco de aceite de oliva o del que tengan. Estos son 750 gramos de setas. Pasta de achiote. Miren, esta es típica de allá también de Mérida. La venden en estas cajitas. Hay de varias marcas. Si consiguen esta, para mí es la mejor. Pero bueno, la que ustedes consigan. Un poco de orégano. Sal preparada de la que tenemos. Si no la tienen, no hay problema. Ponen de la sal de mar natural. Un poco de sal de mar, si es que nos hace falta. Tengo aquí sal fina, porque esa es la que le voy a poner a la cebolla morada. Y pues esta es la que es más indicada. Pues tenemos todos los ingredientes. Así que, podemos comenzar. Bueno, vamos a empezar por hacer tiritas las setas. Miren, si consiguen un cuchillito. Y las vamos a hacer así, tiritas. Las setas son conocidas como orellanas también. Y en Estados Unidos como oyster mushroom. Ah, muy bien, camarógrafo. Bueno, ya tienen el dato. Sí, así es. Si la venden en los supermercados, donde están los champiñones y hongos, ahí están las setas. Bueno, ya tenemos listas nuestras setas. Bueno, ahora vamos a poner el jugo de los limones en la naranja. Ya tenemos preparado nuestro jugo de naranja agrío. Lo reservamos y ahora vamos a exprimir otros limones que vamos a ocupar para la cebolla morada. Ya están estos limoncitos que vamos a ocupar para la cebolla morada. Bueno, miren, de la pasta esta de achiote, yo ya ocupé una parte como esta parte, como de aquí a aquí. Toda era para dos kilos de carne en el caso, ¿no? Pero nosotros estamos ocupando 750 gramos de setas. Entonces yo voy a ocupar nada más de aquí para acá. O sea, que sería que como la mitad de la barra, si está completa. Un poquito menos de la mitad. Esto lo vamos a poner en la licuadora con el jugo de la naranja. Los ajos los agregamos y vamos a agregar un poco de orégano. Y esta es una cucharadita cafetera de sal preparada. Eso lo voy a poner por lo pronto, luego vamos a probar. Esta sal preparada la tenemos en el canal. Les pongo el enlace aquí abajo para que puedan hacerla. Es para todos sus guisos, les queden sazonados bien ricos. Les pongo el enlace. Hoy una pregunta, si no tuvieran la sal preparada, ¿le ponen entonces una cucharadita de sal de mar? De sal de mar. Y luego ya saben que tenemos que probar. Esta la vamos a reservar por lo pronto. Bueno, aquí vamos a darle una pequeña asada a estos chiles. Porque estos se preparan junto con la cebolla morada. Yo aquí voy a hacer una excepción. Voy a ponerle al camarógrafo que come el hombre. Exacto. Su cebolla morada con sus chilitos estos. Ustedes si le van a dar este guiso a sus niños, pues no le pongan el habanero. Porque pobres niños, ¿no? Entonces, este, voy a hacer una parte para el camarógrafo con sus chiles. Y otra parte para mí, como si fuera niña, sin chiles. Bueno, ya así, miren, ya los sacamos. Los vamos a reservar. Bueno, agregamos un poco de aceite de oliva. O de que tengan, aceite vegetal. Le vamos a poner un poco de polvo de ajo. Un poco de pimienta. Y un poco de sal. Unos dos o tres minutitos. Y ya las sacamos para seguir con las demás. Ponemos nuevamente un poco de aceite. Nuevamente le ponemos un poco de polvo de ajo. Pimienta en polvo. Un poco de sal. Bueno, apagamos nuestro fuego. Ya quedaron listas nuestras setas. Ahora vamos al siguiente paso. Agregamos un poquitito de aceite. Apagamos para que no nos brinque la salsa por todos lados. Se enfría un poquito. Ahora agregamos la salsa de ajo. Miren, así no se les ensucia su cocina. Todavía chilla un poquito, pero no brinca todo por todos lados. Ya vieron. Encendemos nuevamente el fuego. Agregamos las setas. Bueno, ahorita vamos a esperar a que empiece a hervir. Y le vamos a bajar el fuego bajito, 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 bajito. Lo vamos a probar de sal también. Bueno, pues vean, miren, ya está hirviendo. Aquí vamos a probarlo de sal. Le falta una poquitita. Entonces, aquí le vamos a bajar el fuego bajito, 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 bajito. Miren, muy, muy, muy bajito para que no se nos vaya a pegar. Le vamos a dar una movidita de vez en cuando para que no se nos pegue. Y aquí le vamos a dar unos 30 minutos. La tapamos y le damos de vez en cuando una movida para que no se pegue. Como les digo, cada minuto más o menos le vamos moviendo porque, miren, empieza luego a pegarse y no queremos que se nos queme. Bueno, mientras están las setas, vamos a hacer, a preparar la cebolla con la que la vamos a hacer hervir. La pueden cortar en cubitos o como yo la estoy cortando, como gusten. Aquí voy a poner la que no va a llevar picante. Tenemos casi un cuarto de taza de jugo de limón. Le voy a agregar hasta un tercio. Hasta tener un tercio, esto lo voy a agregar de agua. Ya tenemos ahí un tercio. Bueno, eso le vamos a poner aquí a esta cebolla y a esta otra. Le agregamos un poco de sal. Un poco de orégano. Este, miren, como las hojitas están ahí muy enteritas con mi orégano, le damos una talladita con las manos y nos queda ya como polvito, ¿ya vieron? Un chorrito de aceite. Y a este le vamos a poner los chilitos, estos son para el camarógrafo. Les quitamos el rabito. ¿Quieres que le quite las semillitas o no? No, que pique bien, que duela. Vamos a ver si sobrevive el camarógrafo a esto. Con uno, ¿no, hijo? Con uno. Podríamos tener todavía camarógrafo por el rato. Está bien con uno. Yo creo que le vamos a agregar un poquito de más limón. Lo mismo le vamos a poner a la otra. Ya nos quedó bien de líquido, miren. Ya nada más nos queda agregarle un poquitito también de orégano. Miren, ya casi está. Faltan como dos minutitos. Aquí lo voy a probar. Si a ustedes les parece que está un poquito ácida, le pueden agregar un poquito de azúcar. Y luego voy a poner tantitita. Le voy a poner media cucharadita de azúcar. Si a ustedes les parece que está bien así, pues así la dejan. ¿De sal qué tal estaba? Bien, muy bien. También las sales al gusto de cada quien. Eso sí, siempre tienen que probar lo que están haciendo. Han pasado ya 30 minutos. La probé, ya está lista, así que la apagamos. Ya quedó lista. No, hombre, qué delicia. Pues vamos para la mesa. Vámonos a probarla. Bien, pues vean qué delicia. Ya están aquí estos ricos tacos de setas con aciote al estilo cochinita pibil. Le llamamos así porque de verdad saben muy parecido y es una muy buena opción para quienes no consumimos carne o para quienes ya no la pueden comer y que alguna vez probaron este tipo de tacos. Esto es lo más parecido y bien rico, ¿verdad, madre? Muy rico. Así que les animo para que la hagan porque van a tener mucho éxito con la familia. Así es. ¿Y cómo se preparan, madre mía? Pues si no quieren picante, se lo van a dar a los chavitos. Pues ponemos de esta cebollita que acuérdense que no le pusimos chile. Esto le va a dar un sabor bien particular, ¿verdad, madre? Sí, le ponemos un poquitito del caldito y estas son para el camarógrafo. Que tienen el chile habanero que es de los más picosos del mundo mundial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, te puse mucho. Está bien. Ya no se ve la cochinita porque ya se derritió ahí con el chile. Bueno, pues ya saben, mándenos sus fotos en Facebook, coméntenos aquí en YouTube, también coméntenos en Twitter y pues háganlos, ya saben que estamos segurísimos que les van a encantar. Estos son unos tacos, es un guiso delicioso, ¿verdad? Claro que sí, va a ser un éxito en la familia, van a ver, ahí me van a poner, ay, qué ricos. Así es, entonces ya saben, nos vemos en la próxima videoreceta. Los esperamos. Bueno, pues voy a probar estas deliciosas setas, miren qué delicia, con su cebollita y todo. No puedo ni hablar. De lo rico que está, ¿verdad? Delicioso. Ve que rico se ve ahí las setas. El achote es bien rico, ¿verdad? Muy rico. Pues aquí me quedo saboreando este taco. Bien, pues me toca a mí ahora probar esta delicia de setas al estilo pibil. Vamos a entrarle durísimo a este taco que tiene, bueno, pues tiene la cebollita. Ahí se asoma un chile habanero que, ay, hasta me quemó. Pero bueno, vamos a probarlo, a ver qué sucede. Madre, espero sobrevivir a esto. Está verdaderamente rico, Madre. Claro. Espectacular eso está. Sí, sí, sí. Increíble. No se lo pierdan, por eso, anímense a hacerla. Voy con otro pedacito. Esta se me dice. Mira, del chile, el chile derritió el taco, ¿ya viste? Lo destrozó. Madre, ¿dónde estás? Creo que se me empañaron los ojos. Ya no te veo. Con el chile, oh, Dios. Pero qué rico, vale la pena, no importa. Qué delicia. De verdad, de verdad, háganlos. Ay, 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 creo que ya se me cosió la garganta madre. Háganlo en sus casas. Se los súper recomiendo yo, el comedor oficial de Cocina Vegan Fácil. No tengo aquí manchado, siento como que estoy manchado. Claro que sí. Bueno, ya. A ver, si el comedor oficial de Cocina Vegan Fácil les sugiere que hagan estos tacos lo más pronto posible. Así como los hicimos con setas, de verdad, va a quedar riquísimo. De verdad, pueden dejar de comer carne utilizando las setas. Qué delicia. Ni lo van a sentir. Exquisito. Yo aquí me quedo comiendo este rico. Pues ya se hizo este taco, mira, madre. Este rico supuesto taco. Ahí nos vemos. Si les gustó este video donde hoy hicimos ustedes y yo estas deliciosas setas con sabor a cochinita piril, Pues lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal. Es gratis. Donde encontrarán más recetas ricas y fáciles como esta que hoy hicimos. Los esperamos. Recuerda que la suscripción es gratis. También puedes compartir este video con quienes quieran recetas sin carne. Te esperamos con más recetas y tips en Cocina Vegan Fácil. Gracias.